Amigos de España Directo, hoy vamos a llevar los garbanzos de bote a otro nivel. Vas a flipar con el recetón. Necesitas un bote de garbanzos de verdad, de los buenos. Y cuando digo garbanzos de verdad me refiero a garbanzos en conserva que solo tengan garbanzos, agua y sal. Porque a los garbanzos cocidos no les hace falta nada más. Vas a empezar pelando un tallo de apio. Con un pelador le vas a quitar solo la primera capita, que son esos hilos super fibrosos que hacen que sea medio chigui. Córtalo en trocitos chiquititos. Vas a cortar también una cebolla. A mí me gusta la cebolla de cigueras porque es super dulce y super sabrosa. En taquitos chiquititos. Machaca un ajo y lo vas a saltear, esto es importante, en una sartén que puedas meter al horno. Tíralo todo, sin aceite ni nada, en la sartén caliente. Y le vas a echar ahora sal, mucho comino, que se tueste bien el comino. Y cuando veas que el comino ya empieza a oler a un tostadito así cachondo, le vas a echar un chorrazo de aceite de oliva virgen extra. Lo rehogas todo con el aceite durante no más de un minuto. Esta receta es super rápida. Le echas un chorro de tomate concentrado, remueves bien, que se sofría todo junto. Y mientras se sofríe vas a cortar el segundo ingrediente estrella de esta receta, el tofu ahumado. Puedes utilizar tofu normal, pero el ahumado le da un toque increíble. Córtalo en taquitos pequeñitos y lo vas a añadir directamente al sofrito. El tofu es de esas cosas que normalmente la gente piensa que sabe a nada, pero si la sabes aliñar bien y la sabes cocinar bien, es una auténtica maravilla. Mézclalo, el tofu vaya pillando todo el sabor del sofrito. Y cuando tengas el tofu sofrito, le vas a echar unas alcaparras con un poquito del caldito, un buen toque de pimienta recién molida. Y los garbanzos bien escurridos. Sacas el caldo y se los tiras por encima. Todo bien. Tremendo. Saltéalos un poquito y para terminar con el sofrito, le vas a poner unas tres o cuatro cucharadas de tomate troceado. Y es importante que ahora lo cocines solamente durante un minutito. Y así vas a encontrar la textura del sofrito por una parte, los trocitos de tomate en conserva por otra, las alcaparras, el tofu, y va a ser una fiesta. Y para terminar, apaga el fuego, enciende el gratinador y como doble salto con tirabuzón, vas a rallarle un montón de queso curado por encima. Manchego, parmesano o cualquier queso bueno que te guste y que tengas a mano. Ponle un toque de orégano por encima y ahora directamente al horno a gratinar. Y mientras se gratinan los garbanzos, vas a coger un yogur y le vas a echar un chorrazo de aceite de oliva virgen extra, un chorrito del vinagre de las alcaparras, un toque de sal y te cortas unas hojitas de albahaca al momento. Cierra el bote. Agita bien. Y lo tienes. Saca los garbanzos del horno. ¡Es acojonante! Y ponle los puntitos de yogur por encima. Ponle unas hojas de albahaca por encima. Y lo tienes. Garbanzos gratinados con tofo ahumado. Yipsy style. Bestial. Bestial. Yip. 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 y